Tableta de chocolate con gelatina de achicoria, fresa y cabello de ángel confitado Lo primero que haremos será una gelatina de achicoria Utilizamos gelatina, agua, azúcar, achicoria Luego haremos una base de chocolate Utilizaremos nata y cobertura de chocolate Luego necesitamos una mermelada de fresas y cabello de ángel Ponemos a calentar el agua Añadimos el azúcar Mezclamos Incorporamos la achicoria Y por último las hojas de gelatina que ya tenemos ablandadas por el agua Diluimos la gelatina Y a continuación lo pondremos en un recipiente, en una bandeja Para que enfríe Lo habremos dejado en la cámara 4 horas hasta que ha cuajado Y lo tenemos ya con la textura de gelatina Reservamos Ponemos la nata En el recipiente que ya tenemos en baño María Y añadimos la cobertura Y ahora lo que haremos es poco a poco que se vaya fundiendo Y mezclando los dos ingredientes hasta quedar en uno solo Cuando lo tenemos mezclado Lo ponemos En una bandeja Con papel de estraza Y vamos a estirarlo Para que nos quede Con un grosor Y ahora lo pondremos a enfriar Lo sacamos del frigorífico Y hacemos rápidamente Con el cortapastas Unos aros También Hacemos aros De la gelatina de la chicoria Y este mismo molde Lo utilizaremos para montar Tenemos aquí la gelatina Reservaremos Y vamos a montar Ponemos la primera capa De chocolate Ahora ponemos Un poquito de mermelada de fresas Una gelatina Una hoja De la gelatina de la chicoria Pondremos cabello de ángel Nos ayudamos Un poquito más De gelatina De achicoria Mermelada De fresas Y por último Terminamos Con una capa Más de cobertura Del chocolate Que hemos hecho Y ahora Lo meteremos al congelador Para que se ponga Firme Y ahora Con sumo cuidado Vamos retirando El aro Y veréis Como nos ha quedado Ahora Ponemos Un poquito De mermelada De fresas Y unos bordisquitos De cabello de ángel Alrededor Terminamos Terminamos Con un poquito De achicoria Soluble Y lo tenemos Listo Para comer Que te do Y lo tenemos